Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a hablar de esta noticia, dice, estupor en la Casa Real, los ataques a Felipe y Leticia parten, atención, dicen de Sánchez y de Vos. O sea, de Sánchez yo sí he visto que le esté atacando, no solo que esté atacando, sino que le tiene acorralado a su majestad el rey. Pero de Vos yo no he escuchado a Santiago Bascal atacar a su majestad el rey para nada, ni a ningún diputado del partido de Santiago Bascal. Si lo hubiera yo lo diría, ¿vale? Pero no lo hay, pero bueno, a lo mejor a mí se me escapa algo y para eso tenemos a una mente clara como la de nuestro querido compañero Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Un abrazo para todos. ¿Hay estupor, usted que está más enterado que yo de estas cosas, ¿hay estupor por los ataques a la monarquía por parte de Sánchez y de Vos? Bueno, yo creo que ese es un titular, ¿no? Un titular del periódico de Antonio Martín Beaumont, ¿no? Sí. Es diario. Y esto viene por un comentario en la radio. Bueno, yo creo que no es, fíjate, yo creo que ni es por parte de Vox ni es por parte de Sánchez. Vamos por el primero, si quiere. Yo creo que no es por parte de Sánchez, porque a Sánchez realmente es que no le hace falta insistir en esa línea, en esa vía. O sea, simplemente Sánchez lo que sí que es verdad es que ha intentado crear una situación de desapego de lo que sería el pueblo español con la monarquía, porque a él le interesa. Y porque Sánchez lo que tiene, digamos, como arma contra la jefatura del Estado es esa ley de la corona que de momento tiene paralizada, ¿no? Esa ley de la corona es la amenaza que tiene Sánchez, que dice, bueno, yo la puedo sacar. Y todos creen que Sánchez es capaz de llevar adelante una ley de la corona en la que, bueno, pues ponga en jaque lo que es la propia institución. Otra cosa es que se pueda o se deba o se firme o no. Pero a Sánchez le basta con hacerle firmar al jefe del Estado cosas que muchos, que millones de españoles realmente no terminan de entender. Es decir, en el momento en que Felipe VI firme la amnistía se va a producir un quiebro. Un quiebro posiblemente que puede ser irreversible entre millones de españoles y la jefatura del Estado. Ese descontento ha sido creciente, pero... O sea, que ustedes de los que decían que hay estupor por los ataques contra... Yo creo que no hay... A ver, yo creo que si tú vas a las redes, digamos, donde los ataques son libres y donde se produce la verdad de los ataques, la realidad, toda la izquierda, incluidos todos los socialistas o los votantes de Sánchez, están contra la jefatura del Estado. Y toda la izquierda, ya la izquierda de Sumar y del propio gobierno, vamos, ni te cuento. O sea, los ataques vienen de la izquierda. Y yo además, recientemente, por parte de Santiago Abascal, precisamente lo que he visto es lo contrario. Es decir, ha salido en defensa del Rey, hasta ha justificado, cuando le han preguntado por qué han ido a tirar con bala directamente hacia Santiago Abascal, a ver qué decía, pues cuando llevaba el famoso pin de la Agenda 2030 y lo ha defendido. Es decir, yo creo que Santiago Abascal y Vox, que saben perfectamente que, a pesar de todo, a pesar de todo, la corona, pues hoy hay una barrera que, si no existiera, Sánchez, bueno, ya habría dado el golpe, ya lo habría consumado hace tiempo, sin necesidad de intentar dar la vuelta, ¿no? Es decir, es una barrera. ¿Usted cree que el golpe no está consumado? No, yo creo que precisamente la figura de la jefatura del Estado todavía es importante. Es jefe del Estado y es capitán general de los ejércitos. Nunca había habido en España, yo no lo había visto al menos, una noticia como la que salió en el diario El Mundo, en el que los altos mandos del ejército y además en el diario El Mundo especificaba que eran muchos y que eran además en posiciones clave de las Fuerzas Armadas, habían dicho que si se llegaba a aprobar o si se llegaba a plantear un referéndum de autodeterminación, que está en el plan, es que esto es inevitable, está en el plan que dejarían sus cargos. Eso yo no lo había visto jamás. Había visto, sí, algunos militares, como tampoco esos militares retirados que no hace tanto tiempo eran los jefes de los actuales que conducen el ejército y los mandos militares. En el ejército, como usted bien sabrá, don Jesús Ángel, nunca alguien deja de ser general y nunca alguien deja de ser un superior. Es decir, ese rango jerárquico permanece. Es decir, para hoy un general de brigada o de división al frente de determinado puesto clave en el ejército, pues el militar retirado que fue su jefe sigue siendo su general. Ahí hay un sentimiento jerárquico que permanece. Pero bueno, independientemente de eso, volviendo al tema del rey, aquí hay dos cuestiones. Una es si hay una campaña, o sea, que pueda haber una campaña, pero es que también hay revelación de situaciones que no tienen nada que ver con campaña alguna hacia la actitud del Estado. Por ejemplo, recientemente se ha revelado cómo la reina Leticia, en una cena de embajadores, estuvo defendiendo de manera bastante vehemente la amnistía, ¿verdad? Bueno, eso es totalmente inapropiado. Incluso la respuesta de la Casa Real, según la información, la respuesta de la Casa Real es que no lo hace como reina consorte, sino que lo hace a título privado. O sea, que la Casa Real ha respondido a esto y que... Esto es muy grave lo que estás diciendo directamente. La Casa Real ha respondido a estas informaciones y ha dicho que no lo dice a título de consorte, consorte, sino a título particular. Que cualquier posición de la Casa Real corresponde al rey, a Felipe VI. ¿Pero ha respondido la Casa Real a esto? Bueno, eso es lo que refiere en concreto el que principalmente está difundiendo esta noticia, ¿verdad? Que es el analista Alvise Pérez. Y bueno, si no fuera cierto, puede ser cierto o no, pero lo normal sería que la Casa Real tomara medidas, ¿no? Tomara medidas en ese sentido, de desmentirlo con rotundidad o de ejercer alguna otra acción. Pero vamos, que no hace falta irse muy lejos, porque recientemente todos hemos oído en público defender una de las posiciones más extremas de la Agenda 2030, esto que llaman el decrecimiento. Y lo ha hecho hablando, bueno, pues del ahorro, digamos, drástico de energía. Yo me pregunto, y a mí me gustaría saber hasta qué punto ahorran energía en Zarzuela. Esto es lo que me gustaría preguntarle a la reina Leticia. Porque, claro, si tú sales defendiendo el decrecimiento cuando ya estás arriba del todo, cuando ya has crecido y hay mucha gente abajo que le gustaría progresar y le gustaría crecer, pues hombre, no es bonito, la verdad. No es bonito ni es coherente. Puedes apostar por el ahorro total de energía. Verdaderamente en Zarzuela, en alguna de las estancias, en un momento dado se pasa frío o se puede llegar al límite de esa situación o cuál es el consumo o cuál es el ahorro energético que se está aplicando allí. Es que hay cosas que la gente no es tonta y la gente esto no le sienta bien. Y eso lo hemos oído, nadie nos lo ha tenido que contar, lo hemos visto. Por lo tanto, hay situaciones en las que yo creo que no se tiene que meter en jardines. Y esto no es un problema de atacar a la corona o de que haya una campaña en la corona. Es un problema, sencillamente, de que no es apropiado. Es decir, es absolutamente impropio. Porque, claro, si la Casa Real le dice no, es que no actúa en ese momento como reina consorte. Entonces, ¿en calidad de qué actúa en una cena de embajadores? Digamos, ¿en calidad de qué actúa? Por eso te digo que yo lo de Sánchez no lo veo, porque primero Sánchez no es que ni lo necesita. Sánchez simplemente con generar una situación, digamos, al rey tan comprometida que le vaya a alejar de millones de españoles, guardando además esa ley de la corona que él cree, bueno, pues esto no hace falta ninguna campaña adicional. Y Vox todo lo contrario. Otra cosa es que algún votante de Vox, pero vamos, cargos, yo no he visto ninguno en ese sentido. Cargos de Vox, ninguno. Yo tampoco. Oye, como votantes del Partido Popular, que pueden estar mosqueados exactamente como votantes del Partido Popular, exactamente igual. La noticia, sinceramente, desde mi punto de vista, no es ni por un lado ni por el otro. O sea, es todo lo contrario. Para mí hay actitudes que no es que sean propias de una campaña, sino que son inapropiadas. Como te digo, salir en un acto, en el concreto estaba, bueno, un acto público, que lo vimos todos más recientemente, pues defendiendo posiciones políticas que no tiene por qué, es que ni le corresponden. Don Fernando, tenemos aquí a don Fransimo que le quiere hacer una pregunta. Hola, Frank. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Me consta que han estado en reuniones, tanto la reina como Pedro Sánchez, en la consulta de un cirujano en la calle Serrano, justo además antes de la reunión con los embajadores y tal. Claro, no sé si sabes o si eres conocedor de por qué se tenían que ver escondidas en la consulta del doctor Pedro Jaén en la calle Serrano. Bueno, lo he leído, lo he leído en las informaciones que está publicando el vicepérez y que además de ese cirujano que le recomendó, porque Pedro Sánchez ha cambiado mucho también su estética de cuando era candidato al hecho de cuando ser presidente, sobre todo estos problemas dermatológicos que tenía, ¿verdad? Muy notables en la cara. Y bueno, yo tampoco quiero entrar en ese terreno de tal, pero sí que es verdad que parece que hay una complicidad entre ellos, eso es evidente. ¿Esa complicidad hasta dónde llega? Bueno, eso ya no te puedo decir, pero lo que está claro es que tampoco es apropiado. Es decir, es una complicidad que no es apropiada, según usted. No, porque además es pública. Es decir, esto de llegar cuando el juramento de Leonor en la comida y de repente tocarle el brazo e irse para que el otro vea que le has tocado el brazo y que luego acuda porque quieres hablar con él, pues es que no es apropiado. A ver, no es apropiado. Yo no entro en nada más. O sea, no quiero entrar en nada más. Como tampoco es apropiado en una mesa redonda, larga, en la que estaban hasta Feijóo y tal, estar cuchicheando durante 40 minutos que dijeron que estuvo allí como hablando en voz baja con Pedro Sánchez y el resto de la mesa. Es que eso no es… Es que es totalmente inapropiado, absolutamente inapropiado. Entonces, ¿qué campaña hace falta? ¿Qué campaña hace falta? O sea, ¿qué tenemos que callar? Por ejemplo, usted hizo una magnífica entrevista, que además se lo felicité en privado y ahora lo hago en público. Muchas gracias. Fue una entrevista absolutamente magnífica en cómo la dirigió, cómo la condujo con Jaime Peñafiel. Una magnífica entrevista. ¿Qué pasa? ¿Eso forma parte de alguna campaña? ¿Usted lo hizo porque está en alguna conspiración, no, Jesús Ángel? Yo no. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que callarnos ante situaciones de actualidad que no hemos creado, no hemos provocado nosotros. Que no las hemos provocado nosotros. Es que además, cuando un exmagistrado del Tribunal Constitucional está poniendo cada día en su perfil de X que el Rey tiene la prerrogativa real por el artículo 102.3, me parece que es de la Constitución, que lo pone claramente, que tiene la prerrogativa del derecho de gracia. Cuando está el artículo 62.i, creo que es el de la Constitución, marcando claramente también, diciendo claramente que lo dijo Puigdemont el otro día. El otro día Puigdemont colgó un comentario en su perfil de X en el que dijo textualmente a Pedro Sánchez como la amnistía no coja el terrorismo, no es una amnistía, es un indulto general expresamente prohibido por la Constitución. Así de claro lo dijo. O sea, es que lo ha dicho el propio Puigdemont. Si no me haces caso, diremos que esto es un indulto general prohibido expresamente por la Constitución. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Por eso decimos que esperemos, o sea, es decir, el golpe. Yo creo al final, sinceramente, yo creo que... Parece que le va a hacer otra pregunta, don Fransimo. Sí. No, yo es que, vamos a ver, sabiendo dónde ha estado el sábado Pedro Sánchez, que luego lo contaremos, y es, entre otras cosas... ¿Dónde ha estado? Bueno, ha estado hasta en el hospital viendo un médico, en un hospital público, que por cierto, no se puede maltratar como hizo a los médicos y a las enfermeras que le atendieron. No se puede ir así, pero bueno, eso ya, como es parte de, creo que del tema privado, ya luego os lo cuento y vosotros pensáis. Este médico del que estamos hablando está en un hospital público y es al que ve. Lo que no puedo entender es porque tiene citas con, o cuando menos me hace sospechar, que tenga citas en su clínica privada con la reina. ¿Por qué? Si yo voy a ver a un médico, voy a ver al médico que además voy siempre a la Seguridad Social, y podemos decir al hospital, fuera de más de la agenda de la Casa Real. Eso sí que es inapropiado, o sea, queda con Pedro Sánchez, según usted, en una clínica de un médico... En la calle Serrano. En la calle Serrano. De un médico que además pasa la consulta, y la ha pasado consulta él, en la Seguridad Social. ¿Y de qué hablan? ¿De qué tratan allí? Pues eso es a donde yo creo que tenemos que ir. Porque es que justo después de la última vez que se han visto, que no ha sido una, pasó el tema con la cena de los embajadores. La cena correcta. Entonces, todos sabemos lo que doña Leticia quiere, todos sabemos lo que le han dado a cambio. Que deje de mirar y que deje de decir Pedro Sánchez que el PP o Vox están en contra de la corona, porque a lo mejor es una parte de la corona quien está diciendo a algunos lo que está haciendo Leticia. Que quede claro que Leticia está pactando y ha pactado hasta que a lo mejor puede ser, no lo sé, se rumorea, que el rey se tenga que ir de España. Bueno, eso lo dijo el señor Peñafel. Eso lo dijo el señor Peñafel. Entonces, ya está bien de que la reina tiene una posición de Estado. La reina no habla porque sea Leticia. La reina no se tiene por qué reunir. ¿Por qué se tiene que reunir a escondidas con el presidente del gobierno? No sé. Totalmente fuera de lugar. ¿Qué usted cree que se habló en esa reunión secreta entre Leticia y Pedro Sánchez? Pero supuestamente. Bueno, después, según esto lo ha dicho antes Fran, yo creo que después vino lo de la cena de los embajadores, ¿verdad? Y la defensa de la amnistía por parte de Leticia. Es decir, Sánchez sí que necesita coger todo el arsenal y todo el material que pueda para defender la amnistía. ¿Pero Leticia sabe que si su marido, su majestad el rey, firma la amnistía es el fin de la monarquía? ¿Por qué está apoyando la destrucción de algo que va en contra de sus intereses, supuestamente? Porque a lo mejor no piensa que sea el fin. Ese es el tema. Yo lo que digo es que si Pedro, o sea, si, perdón, si Felipe VI está últimamente, cada vez que habla defendiendo la Constitución y diciendo, y en la propia jura de Leonor le dijo que, bueno, pues que tiene que saber que la principal, su principal cometido es la defensa y proteger la Constitución. Bueno, y en la Pascua Militar, que habló de proteger, no se atrevió a citarle el término Constitución, pero dijo el, o sea, el, vamos a la Constitución. Lo dijo de otras palabras porque parece ser que le debieron prohibir que en el discurso mencionara expresamente la Constitución, pero quedó muy claro que animó a los mandos militares a que su deber, su obligación era proteger la Constitución. Pero bueno, ¿de qué sirve decir eso y decírselo a tu hija, que es fundamental, cuando te están dando un golpe contra la Constitución delante de tus narices y te están haciendo firmar algo que es, precisamente, es deslegitimar la monarquía? Porque la firma de la amnistía es una deslegitimación total de la monarquía. Es decir, está deslegitimando el discurso del 3 de octubre, por supuesto, y con él todo lo demás. Entonces, es muy fuerte. Es que yo creo, sinceramente, que la situación en este momento en Zarzuela es insostenible. Es decir, después de todo lo que, o se toman medidas contundentes y dicen, bueno, pues vamos adelante con todo, tipo de medidas legales, desmentidos, todo tipo de temas. Y a mí no me gusta entrar en los capítulos que no hacen referencia a temas políticos. A mí lo que me interesa es analizarlo desde el punto de vista político. Lo demás me tiene absolutamente sin cuidado. Pero quiero decir que es insostenible. La situación en Zarzuela es insostenible. Yo no sé si ese movimiento que ha habido con Alfonsín puede salvar algo, pero es insostenible porque es que no puede ser. Es que ahora mismo se ha llegado a un punto en que se está generando, y no por culpa ni de Sánchez ni de Vox. O sea, sí, de Sánchez sí, pero por detrás. No directamente iniciando una campaña de esa naturaleza, sino por detrás. Entonces yo creo que la culpa efectivamente viene, puede ser como ha dicho muy bien Fran, desde dentro, desde dentro de la propia corona. Y yo no sé si también hay quien tenga un cierto afán de revancha o de venganza, porque lo que le han hecho, bueno, sin querer por supuesto decir que ha sido así, pero digo que lo que le han hecho al padre del rey es tremendamente fuerte, o sea, estamos hablando de que le ha mandado fuera un gobierno que se rasga las vestiduras, que es el gobierno de un partido que tiene la sentencia de corrupción más importante de la historia del continente europeo, bueno, posiblemente del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de ese partido es el que se rasga las vestiduras, ¿no? El que tiene la sentencia de corrupción más descomunal que se ha conocido en toda la historia. Esto es increíble, sinceramente. Bueno, pues don Fernando Sancho, seguiremos hablando de este tema, porque veo que usted lo tiene perfectamente controlado, y ya no le pregunto por Villarino, ya no le pregunto, pero si quiere responder tiene 30 segundos. Sí, pues mira, sinceramente, yo en un primer momento, este ha sido jefe de gabinete de Borrell, pero por otro lado, no lo sé, o sea, es decir, a peor no puede ir. Alfonsín yo creo que tenía un perfil, pero Alfonsín estaba totalmente, yo creo que desbordado. O sea, yo creo que la palabra es desbordado, totalmente desbordado por el empuje del sanchismo. Este hombre Villarino, hay una cosa que me llama la atención, independientemente de que haya trabajado muchísimos más años con ministros socialistas, como en 2017, coincidió, pero bueno, pero lo que me llama la atención es que cuando le llamó el juez La Sala a declarar a Zaragoza por el tema del caso Gali, pues él inmediatamente dijo que la culpa es de González Laya, la acusó directamente, sin intentar maquillar para nada, ¿no? Yo tengo, me dijo esto, cumplí, o sea, que le echó toda la culpa a González Laya, ¿qué significa eso? Bueno, pues que tampoco le gusta casarse con nadie y a lo mejor es una persona que... ¿De fiar? Bueno, no lo sé, no sé si de fiar o no de fiar, ¿por qué no? Pero porque la situación es, yo te digo, insostenible, muy dura, muy dura. Y yo, el rey lo podría arreglar, el rey lo podría arreglar. Tiene base jurídica para decir, oiga, se lo está diciendo además, uno de los mayores expertos en derecho constitucional que hay en España. Pues don Fernando, seguiremos hablando de este tema. Reciba un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Mira, igualmente, a todos vosotros. Adiós. Señor Tamboleo, la verdad que lo que se ha dicho aquí y ahora, por parte de don Fernando y don Fran, es verdad que esto es insostenible. O sea, encuentros secretos, supuestamente encuentros secretos, fuera de agenda entre la consorte y el presidente del gobierno, luego declaraciones a favor de la amnistía que va en contra de la permanencia de la monarquía, ¿esto cómo lo puede usted analizar? Pues el análisis, en este caso, puede ser relativamente sencillo. Y es que si ella ya sabe que el divorcio está cerca, está haciendo su propia agenda. Es así de sencillo. Su propia agenda con su ya línea política, más marcada aún que nunca. Y en eso incluye todo esto de los embajadores, los discursos por el decrecimiento y demás. Está en la línea de sumar. O sea, es en la que está. Y más claro, agua. Y decía, porque yo estaba con el micrófono cortado, que quien llama a Zarzuela para echar a Juan Carlos I de España, para mandarle al exilio, es Carmen Calvo. Doña Alicia Rubio, ¿cómo se le ha quedado usted el cuerpo? Sí, bueno, algunas de estas cosas ya las había oído, que las está sacando al vice y tal, pues que verdaderamente sí. O sea, la reina está haciendo cosas impropias de lo que tiene que ser una jefatura de Estado, consorte de una jefatura de Estado, pero bueno, tiene que ser muchísimo más imparcial y muchísimo más neutral, digamos. Y sí, es posible que como ya está el divorcio cerca, y están saliendo muchísimas cosas, tanto políticas como no políticas, que no tienen nada que ver Vox. Yo, Sánchez, a Sánchez y al Partido Socialista, como a toda la izquierda, la considero antimonárquica. Pese a que la reina consorte sea tan, digamos, tan afín a este tipo de... ¿Puede ser que dice la nueva compi yogui? ¿Sánchez el nuevo compi yogui o no? No sé, lo único que sé es que verdaderamente la situación de la monarquía y todo lo que está saliendo, que le está haciendo bastante daño como institución, no tiene la culpa Vox, yo no sé qué pinta ahí Vox, de verdad. O sea, es que me parece una cosa... Eso no está de muy malo. Porque si hay... Que mire el coco. Que eso no está de muy malo. Bueno, pero que yo no soy de Vox, pero lo que sí que es verdad es... Y mira, yo no voy a defender a Vox, pero es que no he escuchado ningún líder de Vox decir nada de su majestad del rey. Al contrario, son tremendamente, a ese respecto, tremendamente leales a las instituciones que hay en este momento. Que luego haya votantes de Vox que estén desilusionados con lo que está pasando con el rey. Eso puede que los haya, pero desde luego, vamos, Vox como partido político no puede ser más claro en su defensa de las instituciones. Y que ahora resulte que la culpa de todo lo que está haciendo la reina Leticia la va a tener Vox, es que ya es de risa. Tiene el señor Fancy Maud, tiene una exclusiva, una última información. Sí, pero quiero decir, todo esto se va a saber. Yo lo que voy a decir al final se va a saber, pero yo solo digo una cosa. Esta mañana, que en esto los Reyes estrenando Fitur, a mí me gustaría saber por qué la agenda de la reina se oculta y no nos cuentan que ha estado no hace mucho en Barcelona, en el hotel con el nombre de su suegro, y qué hace allí y con quién. Pero es que además, es tan incauta. Vamos a poner una exclusiva, amigos. Esto es una exclusiva que nos está dando en directo. Son las 12 y 4 minutos de la tarde y esta exclusiva nos da Don Fáximo. Cuéntenos dónde estuvo la reina fuera de agenda. ¿Y en qué hotel? ¿Y con quién? Quiero decir, no solo es mío, yo creo que ya lo sabe bastantes medios y que en algunos se ha publicado, pero sí que es verdad que ya se sabe que la reina ha estado en el Hotel Juan Carlos I en Barcelona, viéndose con determinado personaje y determinados personajes, que ya saldrán y ya diremos quién es. ¿Qué personaje? Bueno, eso esperaremos un poquito. Son aristócratas. Eso esperaremos un poquito. Son plebellos. Que nos va a sorprender. Que es que lo grave de esto es que nos va a sorprender. Es que nos va a sorprender. Pero ¿cómo es posible? ¿Son políticos? ¿Cómo es posible? ¿Me lo responde a usted a alguna de estas preguntas? No lo tengo todavía certificado, con lo cual sería imprudente por mi parte, sin tenerlo certificado, decir los nombres de las personas con las que ha estado. Pero claro, tú no puedes pretender hacer cosas fuera de agenda y que la gente no se entere cuando estás en un sitio público. Es que es absurdo. Es que es absurdo. Y más cuando eres la reina Leticia. Es que no puedes desaparecer. O sea, tampoco creo que denota una estupidez por parte de esta muchacha que yo tengo claro que quiere cargarse la monarquía. O porque no quiere ni a su propio marido. O sea, eso es un tema personal. A mí me da igual. Lo que no puede ser es que una institución del Estado esté tan desgobernada como está esta. No, o sea, es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Y ahí se ve ese cambio en la jefatura de la casa. Claro, pues probablemente. Y desde luego todo el mundo sabe, porque es que, vamos a decir, que es vos populi, que esta mujer se ha dedicado a poner coto entre su familia, entre su marido y las hijas de su marido y los demás miembros de la Casa Real. Y su hermana y su suegra. Claro, claro, eso no. Exacto. Y su hermana y su suegra. Y su hermana y su suegra. Y lo de su suegra lo hemos estado viendo durante años en todas las televisiones. En algunas de las televisiones que lo han querido poner. Que sí, pero vamos a ver. No se podía apuntar. Yo creo que todo el mundo se acuerda de la que elío creo que fue en Palma de Mallorca, ¿no? Sí. Uno de los sitios. Claro, vamos. Que es que se le ve el asco que tiene esta señora o que ha tenido a la monarquía durante mucho tiempo. O sea, entonces ya está bien. Pero eso es a nivel personal. Y el nivel personal me parece perfecto. Pero no puede tener reuniones con nadie ni irse fuera de la agenda si esta señora está en representación de la Casa Real. Y ella es la reina de España. Claro, pero bueno, pero es que esto daña la monarquía. Pero yo lo que creo es que simplemente ahora se está sacando... Y no tiene nadie con dos y con el PP, ¿no? Claro, pero no, naturalmente que no. Ahora se está sacando, pero yo creo que... No es que sea incauta, sino que está acostumbrada, yo creo, a la protección de toda la prensa. Y ahora de repente, por la razón que sea, están saliendo las cosas. O sea, quiero decir que está... Tengo la impresión yo, por todo lo que ha estado contando este otro señor, es decir, que simplemente ha tenido la protección de la prensa y nunca han salido determinadas cosas a la luz pública y ahora están saliendo. Y como no está acostumbrada a esconderse, pues... Y claro, y más sobre la prensa subvencionada. Porque es que la prensa subvencionada, en la 1, solo sacan noticias positivas de ella y tal. Igual, en todas, en Tele3, en Tele5, en La Sexta. O sea, quiero decir, no están sacando la realidad. Pero es verdad que hay diferentes medios, en diferentes sitios y hay otra forma de hacer esto. Lo único que tú puedes ver en la 1, hoy en día objetivamente hablando, es que si hablan de la Casa Real, solo hablan para dar cera al ex-rey de España. Solo. Para decir que bien que está afuera, que no sé qué. Bueno, mira usted, que estará muy bien y que se ha cometido delitos y crímenes. Que se juzguen y que lo que quieran. Yo no me meto. Lo que no puede ser es que estemos así en el momento que estamos. Porque esta señora tenga una ideología y quiera apoyar esa ideología desde la propia Casa Real. Es que la Casa Real no tiene ideología. Es que ese es el asunto, claro. Y además, en la situación en la que nos enfrentamos a encontrarnos con que la propia Casa Real tiene a uno de los miembros que está haciendo ese tipo de cosas, es que es especialmente deprimente. ¿Por qué? Porque mucha gente confiamos precisamente en la figura del rey, entre otras instituciones, para frenar todo lo que está pasando. Entonces, es que es todo deprimente. No, la Casa Real, yo por terminar de pelearme la noche con Fran Simón, la Casa Real, por supuesto, que tiene ideología, ha demostrado que ha tenido ideología en los últimos 40 años, pero se ha tenido ideología otanista y paneuropeísta que ha colaborado a destruir España. De eso se ha dado cuenta una parte del electorado que en un principio estaba en Vox y que ahora sí, precisamente, se ha dejado de Vox. Es por el entreguismo del búnker de Vox hacia instituciones que se han dedicado a desindustrializar España y a robar España. Pues, amigos, la verdad que hasta este final del programa está interesante, ¿no? Lo siguiente, mañana, mañana no se lo pierdan, porque mañana vamos a traer unas exclusivas que se van a quedar ustedes con la boca abierta. Ya se lo adelantamos. Mañana más de esto y todavía con muchísimo más contenido de lo que está pasando de verdad en la Casa Real y sobre todo esa agenda secreta de Leticia. Esa agenda, que como decía el señor Fernando Sancho, inadecuada de Leticia. Y esos encuentros, supuestamente, como dice el analista señor Alvise, esos encuentros secretos que ha tenido en una clínica con el señor Sancho. Lo veremos todo mañana con más detalle. Pero mientras tanto yo quiero saber la opinión de todos ustedes y para eso vamos a contactar con nuestro querido Nayin Goodman. Adelante, Nayin. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches para ti y para todos vosotros. Ya llegó el momento, querida audiencia, de conocer cuáles son esos comentarios y preguntas que nos hacéis llegar a través de la Comunidad 2.0. Y precisamente vamos a arrancar con esos comentarios propios de YouTube. Balado nos comenta, esperemos que Europa pare esto, porque si no, ¿de qué sirve pertenecer a la Unión, Jesús? Por otro lado, Pilar comenta, solo espero que más pronto que tarde todo este gobierno traidor lo veamos sentado en el banquillo. Félix, hay más funcionarios que autónomos. Las inversiones se están paralizando. Aunado a este comentario, Jesús Rosa pregunta, ¿acaso es lo que quiere Sánchez? ¿De que se vaya a la inversión privada y controlar con la tarjeta monedero de comida al pueblo? ¿Así como hace Maduro en Venezuela? Pues hombre, esto es agente, lo decía un vídeo que hicimos aquí, que sacamos aquí en el programa de América Directo, que todos los líderes de la izquierda, lo que quieren, amigos, es destruir la clase media y crear pobres. Porque la clase media tiene su independencia y no depende de estos tipos. Mientras que si van creando pobres, van creando dependientes de sus políticas psicopáticas y de la pobreza. Entonces, esta gente lo que quiere es crear pobres para mantenerse en el poder. Que te lo diga yo, Jesús, propiamente de Venezuela, que he vivido en carne, he vivido a todo este proceso y es aterrador realmente. Pero bueno, seguimos con más mensajes propiamente de WhatsApp, porque Caterin menciona lo siguiente, propiamente a lo que estaban comentando sobre Leticia. Sánchez no solo tiene en sus manos a España, ahora tiene a la monarquía poniendo como aliada a Leticia. No en vano, Jaime de Burgo la ha desenmascarado. Mariana comenta, yo creo que lo próximo que será es que todos los presos pidan sus derechos de ser excarcelados y digan que sus delitos son buenos. Y finalmente, Jesús, esta pregunta de parte de Tomás, buenas noches, me gustaría saber cómo quedó y en qué trámite está lo del puchero. ¿Se puso alguna denuncia? Pues sí se ha puesto muchísimas denuncias. De hecho, aquí el otro día, el señor Araujo dio una exclusiva. Es verdad que se están, en primera instancia, se están rechazando y se están haciendo recursos a instancias superiores. Pero sí se están haciendo muchísimas denuncias. Hay una denuncia que se está preparando que es bastante más gorda. Y luego también, amigos, se está continuando con los escrutinios populares que están reflejando más datos. Lógicamente, aquí cuando tengamos más información, seguiremos informando. Y aparte, bueno, el señor Rocafort hizo aquí una exclusiva cuando dijo que se había demostrado que Indra no podía haber sido elegida como la empresa para hacer el escrutinio provisional por una sencilla razón. Porque había sido condenada por la Audiencia Nacional por estafa al Estado español. Y eso está prohibido en las leyes de contratos públicos. Por lo tanto, Indra, la empresa que hizo el escrutinio provisional, según la ley, no podía haber sido contratada y según la ley había que hacer un escrutinio contando todas las actas y según la ley pues no se cumplió ni una cosa ni la otra y se hizo como válido el escrutinio provisional que hizo Indra una empresa que no tendría que haberse contratado por estafar al Estado. Esto lo contó aquí en exclusiva el señor Rocafort. Nayin. Bueno Tomás, allí tienes las respuestas de parte de Jesús. Si usted quiere saber un poco más le invito a que no se pierda el día de mañana El Mundo al Rojo con Jesús Ángel. Jesús, buenas noches. Buenas noches Nayin y muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Y yo Nayin, pues lógicamente como hoy has leído muy bien los mensajes te voy a dar una recomendación aunque estás bien guapo y no tienes arrugas pero hay que mantenerse. Te recomiendo Colacel Anti-Ox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el colgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Ox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroelizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Anti-Ox produce el mismo afecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Anti-Ox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 911-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es amigos Colacel Anti-Ox si ustedes no quieren tener ninguna arruga como tiene nuestro querido compañero Nayib Guzmán pues tome Colacel Anti-Ox y no quieren tener tampoco ninguna arruga como tienen aquí nuestros invitados aquí tenemos una carita de bebé que tiene nuestro querido Rubén Tamboleo que es increíble. Estamos estupendos pese al gobierno y al Estado. Vale pese al gobierno nuevo Estado. Pues se nos acabó el tiempo amigos ha sido un programa especialmente intenso señor Tamboleo muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo doña Alicia Rubio un placer tenerla aquí hasta la próxima y mire termina el programa sonriendo eso es importante y señor francísimo muchísimas gracias por estar con todos nosotros muchas gracias y amigos recuerden sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que muchas veces cuando uno cuenta la verdad corre un grave peligro hasta mañana vamos a ver vamos a ver